Fui de paso a hacerle el preestreno acá. Ah, ¿como quién dice? Mi propio tema. Tu propio tema. Y mi favorito, papá. El favorito de los que saben. El favorito de los que saben. Vamos a ponerlo. Encima el video quedó zarpado. El video quedó horrible. ¿Podrías mandarle un saludo a mi hermano Mateo? Es un gran patrullo. Mateo, te da un saludo, papá.